Nos encontramos en la Central de Emergencias 105, donde el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, y el Alcalde Luis Castañeda Alosio, indicaron que la señal de videocámaras del Serenazgo de Lima se van a integrar a la Central de Emergencias de la Policía Nacional. A partir de la fecha, las 170 cámaras de videovigilancia, instaladas en puntos estratégicos del cercado, podrán compartir imágenes en tiempo real con las pantallas de la Central de Emergencias del 105, en favor de una reacción más rápida y eficaz ante una acción delictiva o un accidente. Conversamos con el Ministro del Interior y con el Alcalde Luis Castañeda Alosio. Escuchemos algunas de sus declaraciones. No hay suficientes policías en el Perú, faltan 25 mil policías, y es un esfuerzo que tenemos que subsanar. Los policías que están en un lugar, para que estén en otro, hay que sacarlos del otro lugar. Es como el dinero de la casa. Si queremos comprar zapatos, dejamos de comprar frejoles. Todos estamos en evaluación en el Ministerio del Interior, empezando por el Ministro. Soy el primero que se siente evaluado porque este es un ministerio en crisis, una situación en crisis. Yo me dirigiría a las madres, yo me dirigiría a ellas, señora. Mire lo que hay. Sí, sabemos si su hijo se ha afeitado o no se ha afeitado. De repente, él cree que nadie lo está viendo, pero sí lo están viendo. Y esas cámaras van a servir, si el muchacho se descarría, para llevarle la prueba al juez. No deje que su hijo termine 15 años en la cárcel. Hay que añadir además que más de medio centenar de esas cámaras van a contar con un botón de emergencia para que los ciudadanos también puedan enviar una alerta en tiempo real. Esa es la información que tenemos. Entonces, regresamos con ustedes a Estudios.